hola cómo están bueno pues bienvenidos a un vídeo más en este vídeo te voy a enseñar cómo hacer una pieza de pasta o porcelana que parezca como si fuera tornasol aunque no tengas tú ningún producto que sea específico para hacer las piezas tornasol como lo es foil o cosas así entonces nada más vamos a ocupar pasta o porcelana y una pintura acrílica en tono oro dorado o algo así mira esto que tengo yo es esta me viene en color oro pero hay varios dorado cosas así con esa lo vamos a hacer y nos va a quedar una pieza que parezca como a tornasolada siendo que nada más es eso se esté esos de materiales bueno entonces vamos a empezar que vamos a ocupar pues vamos a ocupar los colores que por lo general traen los tornos tornasol que es verde azul y morado entonces vamos a tomar el verde yo voy a ocupar un verde que no sea tan apagado que esté más más bien pegándole a un poquito verde limón voy a ocupar morado y azul yo el que tengo aquí es azul ceruleo de la marca atl entonces lo que voy a hacer es amasar cada tono después de esto vamos a dividirlo en dos en dos pedazos yo hago las bolitas nada más para sacarle el aire y que mi pieza no me vaya a quedar agrietada a la hora de usar el molde ahora es tú puedes utilizar molde o bien puedes hacer cualquier pieza ya con lo que voy a hacer lo que voy a hacer es intercalar los colores por ejemplo así aquí vamos a poner que será un verde y luego morado azul y vamos a apretar muy bien queremos que se vayan mezclando los tonos pero no que se hagan uno solo sino más bien que queden así bien bien apretado para que salga todo todo el aire ahora vamos a hacer una sola pieza una sola bolita así no tiene ninguna división ni nada ahora yo voy a utilizar este molde que es la cola de sirena le voy a poner muy poquitito crema que ya se hace casi como hace mucha calor aquí donde estoy ya parece casi aceite entonces voy a hacer como un cilindro y pues sacamos la pieza ahora la que nos vaya quedando pues no la vamos a tirar ni mucho menos esta puede servir para hacer más pies entonces voy a hacer como un cilindro entonces voy a hacer como un cilindro lo que voy a hacer como un cilindro ahora sí vamos a desmoldar así queda mi pieza como te digo esto que nos queda aquí fácil sirve para otra pieza no la no la vas a no la vayas a revolver porque así puede servir así como está entonces puedes dejarla orear una hora para que no esté tan fresca pero en este caso del video pues ya le voy a asombrear con la con la pintura es una pintura acrílica color oro que puedes conseguir en las tiendas por ejemplo yo las conseguí en las tiendas una tienda que se llama Emsa aquí en mi ciudad y me gusta mucho esa marca pintar porque están muy padres los tonos metálicos pero inclusive en Walmart en varios lados las hay y y pues no está tan tan cara la verdad es que está económica entonces ya nada más con un pincel con muy poquita carga no le vas a poner demasiada porque si no va a pintar todos los tonos vas a empezar a darle como pinceladitas así leves nada más porque queremos que tenga ese ese brillo para que se vea como metalizada y una vez secando de un lado puedes darle del otro lado pues ya el terminado verdad pero mira no sé si en la cámara se vea la verdad es que no se ve igual que que aquí como la tengo yo pero si se ve como si fuera un tornasol así sin más un tornasol se ve un tornasol 100% y la verdad es que queda muy bonita esta técnica la puedes aplicar pues en muchas más piezas y se ven muy padres y bueno pues espero que te haya gustado y servido el video del día de hoy ojalá y me puedas ayudar a compartir a darle like y suscribirte nos vemos en el próximo bye Gracias.